Tenemos el límite de una suma de dos funciones. Según las propiedades, esto pasa a distribuirse como límite a cada uno de los sumandos, siempre y cuando los límites existan respectivamente. Analizamos el límite de cada uno de estos sumandos. El límite cuando x tiende a 2 para f. Observamos, según el gráfico, esto va a valer 2. Ahora, límite cuando x tiende a 2 para la función g. Observamos en nuestra gráfica, eso es 0. Como estos límites existen, entonces el límite de la suma simplemente sería la suma de estos resultados. Y esto nos quedaría como 2.